Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más una gameplay de Airsoft Hoy jugando con la SSP2 de Nobridge Una réplica que va bastante genial, ya veis que está llenita de chuches Tal como la vende, me enganché, me enamoré Y aquí la tengo, y hoy tengo una presencia bastante especial conmigo Angels, mira acá aquí La famosa mami del Airsoft ¿Y por qué mami del Airsoft? ¿Cómo te has metido en esto? Pues porque yo vine con mis niños, ellos juegan y juegan ilusionados Y me dijeron, mami, ¿por qué no entras y juegas con nosotros? Y te ha gustado? Y me encantó, me impresionó A principios es un poco loco todo, ¿verdad? Tú lo ves a ver y dices, hostia, tanta réplica, tanta arma de la violencia Jugar con armas, y a mí no me gustan las armas ¿Qué le tienes que decir a esto? Las armas, que no son armas, que son plástico, es una bola de plástico Son réplicas, no, no, son réplicas La gente que juega con la réplica es gente muy noble Correcto Que conoce la réplica y viene a jugar, a divertirse, a pasar un buen rato con la gente Y no tiene nada que ver con la violencia Yo creo que es el punto opuesto a la violencia Yo creo lo mismo, pero mucha gente me pregunta Hostia, si es eso de jugar con armas, a mí no me gustan las armas Es que no son armas, son plásticos y escupimos bola Y en este caso bola de color, o sea, más friki, imposible Y es lo que le digo, no soy militar, soy friki No se ha dado cuenta Animamos a las chicas a que vengan más Y a los chicos también, que no me hateis luego, cabrones Lo vamos a pasar genial, es un juego para todo el mundo Para grandes, pequeños, eso sí, de corazón Hola chicos, nos vemos, espero que os guste la gameplay Y si es así ya sabéis, pulgar arriba por esta mami Y por alguien Hasta luego Sanitario por aquí Como oscuro el sanitario Como oscuro Mami, cubre puesta, puesta Vamos a abrir Mami, cubre puesta Hostia, pute me la albice, ¿tiene esto? Mami, ¿tú qué tienes que ir ya? ¿Tiene que ir ya? Ahora sí, cubre todos Si, si Cuidado 1, 2, 3, 2, 1, y que... Ok Bien Asi . 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 esta guaposo esta guaposo oh cabronazo hijoputa te la doy eso no cura ni sanitario si? gracias rey esta nada dentro muerto perdona muerto muerto uff esta puta que grande, como le da, como en la puta el tio esta en el quinto pin visca no bridge tio aqui enfrente copiado al fondo uno, al fondo uno al fondo uno, al suelo aparta copi, aparta, aparta, aparta el fondo aqui, el fondo abajo le pido aqui, le pido aqui uff le dao, que buena corto 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 esta muerto este de aqui delante si esta muerto tenemos contacto con el esquelet si le pido en el palet arvid vigila si la colo le dao pues levanta la mano cabron ah vale, perdon pero te voy a dar te quiero grande eh buenisimo tio buenisimo bueno bueno chavales ya habéis visto la partida ha sido genial con esta mami, super mami que es una pasada de persona no conocías el campo no conocía el campo, primer día Andy nos ha acompañado si de verdad divertido, ratonero muy ratonero corre corre que te pillo que te van a matar bien y como estamos en la semana del 8 de marzo semana de la dona hemos encontrado a tres mas Andrea, Nicole y Queral que estan aqui para decir que les ha parecido Andrea, que te ha parecido esto? y mi mami, no me escapis, ven para acá que corre de la camara como el demonio a la cruz Andrea, que te cuenta? me da un poco de miedo, pero bueno te da un poco de miedo, pero que tal? cuenta la gente tu experiencia divertido, pero me duele el brazo pesa mucho por el peso de la replica supongo que la falta de costumbre vale, a mi me pasa cuando voy a esquiar una vez al año me dolen las piernas que no puedo caminar ya sabeis Nicole, cuenta a mi me ha gustado es divertido y tienes que correr tienes que correr mucho si, porque la gente viene muy fuerte son muy cañeros saben mucho saben jugar muy bien bueno, pero como primera experiencia bien, no? y Queral pues comencemos aquí comenzamos con un grado, dos grados y ahora y ahora estamos aquí a 35 y medio si, hace calor pero dentro se está bien en los barragones está bien vale, ahora la pregunta de la mami ya no lo voy a preguntar porque sé que siempre repite porque viene con sus hijos es una pasada eh, repetiréis? si, a mi me ha gustado si? si? equipo equipo tienes una tropa de élite femenina oye, imagina dios tropa de élite femenina nivel eh nivel bueno chavales ya sabéis dar like a estas maravillas de personas vale? que vuelvan a jugar y que no desistan que estén animadas ahí vale? no sé va adiós chau 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 chau